Después de nueve meses de ausencia mediática, el que reaparece hoy públicamente es Fidel Castro, el expresidente de Cuba. Fidel Castro, que cumplirá 90 años de edad, participó en un homenaje a Vilma Espín, la esposa de su hermano Raúl, que falleció en el año 2007. Esta mujer, Vilma Espín, era considerada heroína de la Revolución Cubana. La última vez que Fidel Castro apareció en televisión fue en julio de 2015, cuando se reunió con un grupo de trabajadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que se dedican a la elaboración de alimentos.